La gestora social del municipio de San Jacinto, Bolívar, Natalia Quirós, continúa desarrollando la campaña Protegiendo Tus Pasos, una iniciativa que se realiza en equipo con la Gobernación de Bolívar y que busca hacer la entrega de zapatos a niños que habiten en zonas más vulnerables del departamento. El equipo del San Jacinto Posible, estamos junto con la Gobernación haciendo una campaña, se llama Protegiendo Tus Pasos. ¿De qué se encarga? Son unos zapatos, unos zapatos donados por la Gobernación para los niños. Hemos llegado a varios corregimientos, pues hicimos el acompañamiento al corregimiento de Las Palmas con el equipo de la Gobernación y estuvimos también en el corregimiento de Arenas y en el corregimiento de San Cristóbal. Llevando esta campaña, como te digo, se llama Protegiendo Tus Pasos. Para que los papitos hagan conciencia y le hagan saber a los niños que tenemos que usar zapatos para proteger nuestros pies por todas, por infección, por cortadas, por cualquier cosa, tenemos que proteger los pies de nuestros niños. Fue una cantidad que nos dio la Gobernación. A cada municipio, me imagino, por cantidad de población, me imagino que así los beneficiaron. A nosotros nos dieron una cantidad y estamos trabajando con la población de los corregimientos. Como te digo, ya ellas llegaron al corregimiento de Las Palmas, se les entregaron a los niños porque en realidad son unas tallas específicas. Pues las tallas vienen tallas de 24 a 35. Hay niños que ya de pronto de 10 años ya no, las tallas no son para ellos porque de pronto calzan 36, calzan 36, es una población específica. Y hemos ido a partes de San Jacinto, de acá de San Jacinto, donde hay organizaciones, donde de pronto hay niños que ya están, tienen una organización o están los papitos y ya organizados, pues se les ha ido entregando. La gestora social aseguró que se han beneficiado muchos niños que habitan la zona rural y urbana. De igual forma, expresó que continuarán con las gestiones necesarias para seguir beneficiando a la niñez de nuestro municipio. Seguimos trabajando, seguimos trabajando por la infancia, seguimos trabajando y cada vez que venga cualquier tipo de donación, serán más niños los beneficiados.